Trapear el piso y cantar una canción Quedarme callada toda la conversación Me enamoré Te acompañé Te vi crecer Me acomodé en tus brazos Y me olvidé Me llevas como la corriente de un río Me río contigo y vamos llegando al mar Me llevas como la corriente Como la corriente de un río De pronto lo mío es tuyo y lo tuyo es mío No sé si tú decidiste o yo lo decido Me llevas como la corriente Como la corriente de un río Despertar Despertar, hora de despertar Dar la voz a cambio de una cola de sirena Resulta mal negocio, ¿no crees?